Cuando en 1958 William Highfotan creó el primer videojuego de la historia, era solamente un pequeño proyecto de universidad que dio a luz una serie de torneos universitarios, pero lo que nunca se esperaría es que a partir de esa idea se convertiría en una de las industrias más grandes y rentables de toda la historia. A diferencia de industrias como la del cine o la música, un videojuego puede transformarse en uno enorme de un día para otro. Me explico, una película por lo general, a menos de que tenga una enorme campaña publicitaria por detrás, un gran elenco o un gran director, no va a llenar el cine así como de la nada, cosa que en videojuegos es muy distinto y tenemos ejemplos de sobra como Among Us, Five Nights at Freddy's, Minecraft, Fall Guys, Undertale, entre muchísimos otros, y por lo general se tratan de videojuegos indies, que por supuesto que no tienen una enorme campaña de marketing, pero a diferencia de títulos AAA, casi siempre traen ideas nuevas sobre la mesa con una estética diferente a lo demás. Este suceso de popularidad es debido a la divulgación del mismo a través del boca a boca, es decir, se empieza a nombrar y darse a conocer en foros, grupos o en redes sociales, e incluso en una conversación fuera del ámbito online, dando como resultado que el juego se empieza a conocer. Gracias a esto existen títulos que aún no salieron y que no se sabe nada más sobre este, más allá de su existencia y el concepto, pero que ya tienen un gran seguimiento por detrás, como puede ser el caso de juegos como Hytale. Aunque, en los últimos años, la gran mayoría de juegos modernos, aparte de darse a conocer por ese boca a boca, muchos ganan su fama a través de celebridades de internet jugando en stream o subiendo videos del título en cuestión a YouTube. Fama, que así como puede ser el gran comienzo de un juego, también puede ser algo instantáneo y condenar el destino de este, haciendo que esos primeros minutos de masividad sean solamente eso, unos pequeños minutos. Sin embargo, existen casos que son completamente diferentes a estos y se trata sobre obras que en su salida ya son títulos que marcan tendencias, decaen un poco de popularidad por un tiempo y luego, completamente de la nada, estallan de nuevo en su popularidad, teniendo picos de jugadores aún más grande que el inicial. Y así es como la historia de Rust, un juego de supervivencia online que últimamente es mega popular, está en tendencias de sitios famosos de streaming como Twitch con alrededor de 400.000 espectadores diarios y sobrepasando a otros títulos populares como Minecraft, CSGO y un montón de juegos más. Estoy seguro que eso lo deben saber todos, pero... ¿De dónde viene este juego y cómo se relaciona Rust con Half-Life? ¡Ja ja! Eso es más interesante. Para averiguar esto, tenemos que irnos muchísimos años atrás, hacia la salida de uno de los videojuegos más populares de todos los tiempos, y sí, estoy hablando de Half-Life. No se asusten y tengan paciencia porque todo tiene sentido. Creo que una gran mayoría sabe lo que representa y qué significa este juego en la historia del gaming, pero algo más importante y que a veces se nos escapa es con qué motor funciona este juego, el Source Engine. Este motor gráfico era muy avanzado y revolucionario, ya que introdujo un montón de físicas que ningún otro juego tenía hasta el momento. Por supuesto que este motor le costaría a Valve nada más que 14 millones de dólares y 5 años de constante desarrollo, pero fue con esta misma herramienta que salieron varios clásicos de Valve, tal como Left 4 Dead, Team Fortress, CSGO, entre otros más. Y aunque muchísimas personas hoy en día se olviden de él, hay un título que salió de esta era dorada del motor Source, el cual era y es uno de los mejores sandbox de la historia, el Garry's Mod. Quiero creer que la mayoría ya conoce este clásico, pero para los que no sepan lo que es, Garry's Mod es como dice su propio nombre, un mod de Half-Life 2 que agregaba elementos sandbox al juego, es decir, te daba diferentes herramientas y armas para jugar con las físicas, ambientes, NPCs y modelos del título a tu antojo. Ya que un juego sandbox es un título donde no hay ninguna meta o historia, es un juego creado solo para divertirte con las cosas que el mismo juego te da. En Garry's Mod tenés una gran variedad de herramientas para crear los que vos quieras, desde autos hasta aviones, cazas, barcos o dinosauros gigantes mecánicos. Realmente el límite es tu imaginación. Algo que ayudó muchísimo al desarrollo de Garry's Mod fue el hecho de que solo a una semana de su salida, Valve lanzó el gig de desarrollo de Source al público, el cual era la herramienta que los modders necesitaban para hacer sus mods. Y acá es cuando tenemos que hablar de la persona detrás de este famoso juego, el mismísimo Garry y la persona más misteriosa de internet, Garry Newman. Como dije, no hay mucha información de esta persona más allá de la que él mismo da en su blog. Las únicas fotos que existen de su persona son las fotos sacadas de sus perfiles en redes sociales y la única entrevista que dio fue con la cadena BBC. Entrevista peculiar porque fue a través de un solo email que fue leído por una computadora con una voz de loquendo. Como les conté, es una de las personas más misteriosas del gaming y aún así es una de las más importantes dentro de la historia en los videojuegos. Los inicios de su carrera son relativamente extraños. Todo empezó cuando él chateaba con una persona por internet que resultaba que vivía solamente un par de cuadras de su casa. Esta persona tenía un sitio de citas y estaba dejando su trabajo para dedicarse tiempo completo con este sitio, pero necesitaba a alguien que le ayude con el web design. Obviamente que Garry acepta este trabajo y al cabo del tiempo, Garry al enterarse de la cantidad de dinero que hacía el hombre a comparación con lo que le pagaban, decidió abrir su propio sitio de citas en secreto mientras aún trabajaba con este sujeto. Según el jefe de Garry, este movimiento fue un poco de mala fe, por lo que tuvo que decidir entre cerrar la página o ser despedido. Y al final decidió ser despedido porque ya con su propia página hacía muchísimo más de lo que le pagaban. En paralelo a esto, mientras trabajaba en su propio sitio, Newman publicó su primer juego, el cual se llamaba Face Wand, que era un shooter 2D con elementos de supervivencia. Para este juego, Garry creó su propio motor desde cero, y si bien desde sus propias palabras él dice que es un desastre, este primer paso le dio la experiencia y confianza para avanzar a ese trabajo más grande. Volviendo con el desarrollo de Gmod, todo empezó a solo unas horas del lanzamiento del SDK de Source, cuando salió el GVMod para Half-Life 2, supuestamente utilizando un código filtrado, algunas personas dicen que hasta robado, del desarrollo de este Half-Life, para que se imaginen, era básicamente Garry's mod antes de que este siquiera existiera. A Newman claramente le interesó este proyecto, por lo que lo siguió de cerca, pero frustrado con la falta de apoyo y actualizaciones al juego, decidió tomar las riendas del caballo y hacer su propio mod sandbox del juego, combatiendo cabeza a cabeza con el equipo de GV. Por supuesto que estos lo acusaron de robarles el código del mod, pero luego Garry's aclararía que en realidad utilizó las herramientas del SDK y hasta agregó un objeto que no estaba en GVMod, que era la icónica arma de físicas. La primera versión de Gmod salió a la venta en la víspera de Navidad del 2004, solo un mes después de que Half-Life saliera a la venta. Era un juego completamente gratis, ubicado en un sitio popular de mods sin mucha expectativa, pero de la nada se encontró con cientos de personas hablando sobre este a solo unas horas de su salida. Abrumado por la increíble respuesta, Garry dejó cualquier clase de trabajo en Phase 1 y se dedicó completamente al desarrollo de Gmod. Y es así como a partir de esto nació su rivalidad con GVMod, por lo cual lanzaría otras 8 versiones del juego en tan solo 11 meses. 3 versiones que serían la clave para derrotar a la empresa de GVMod, debido a que estos nunca actualizaban su juego y Garry, como estaba muy pendiente de crear nuevo contenido para GVMod, hizo que finalmente sea el que la gente prefiera. Por supuesto que debido al renombre que GVMod tenía, el 29 de noviembre del 2006, Garry con tan solo 23 años, pudo colocar su mod en Steam, vendiendo más de 13 millones de copias en los próximos 7 años, haciendo alrededor de 27 millones de dólares y logrando tener a la mismísima Valve como distribuidora del juego, suceso que aún no tiene precedente en el terreno de los juegos indie, y menos en el de los mods. Todo este dinero fue más que suficiente para crear su propia empresa, la cual se llamaría Face Punch Studios, para luego contratar a un pequeño equipo con el cual pensaría cuál va a ser su siguiente juego, y es acá donde finalmente entra Rust. Sus más fuertes inspiraciones fueron DayZ, el famoso mod de zombies de Arma 3. Es más, en las primeras versiones de Rust, el juego tenía zombies que atacaban al jugador. La idea era hacer una mezcla entre los elementos de supervivencia de DayZ, utilizar el sistema de radiación que juegos como la saga Stalker o Metro tienen, y la construcción de bases que Minecraft tenía. Recuerden que estos eran elementos que para la época donde se empezó a crear Rust eran sumamente populares, en especial la fiebre de construcción por Minecraft. El principal objetivo del título era dar el mapa del juego como un lienzo donde los jugadores crearían su propio mundo, por el cual, dependiendo el server que se encontraran, el mapa sería el mismo, pero el ambiente, todo lo que lo rodea y está dentro de él, sería como estar en otra dimensión. Utilizaron un motor que ellos habían creado para hacer un proyecto abandonado llamado Cash for Kills, que básicamente tenían los elementos de sigilo y asesinatos de Hitman, pero con elementos de supervivencia. Menos mal que dejaron esa idea de lado. Si bien Rust estaba principalmente hecho por tres personas, incluyendo a Gary, al igual que Valve, cada empleado en Face Punch es libre de seguir el proyecto que quiera, por lo cual gran parte del desarrollo fue realizado por un solo trabajador canadiense de Face Punch llamado Helc. Entonces, utilizando el motor construidos por ellos mismos y tan solo con tres personas en cuatro meses, el 14 de junio del 2013, la Alpha salió gratis en un sitio externo a Steam. Pero esta Alpha, gracias a la popularidad que el juego fue tomando y con los contactos de Gary, pudo adentrarse en la plataforma de Valve, llegando a vender 150.000 copias en sus primeras dos semanas y luego un millón en los próximos dos meses, recaudando unos 30 millones de dólares. Una absoluta locura. Con todo ese dinero que ganaron, se dedicaron a mejorar el juego, quitando los zombies y cambiándolos por osos y lobos para darle una identidad diferente al título. Como lo dice la siguiente cita del equipo de Face Punch, llegamos a la conclusión de que nos cansamos de los zombies y después de pegarle una mirada al juego, decidimos que ni los necesitábamos porque creemos que ya había suficientes maneras de morir dentro del juego. Y con esa parte final de la cita, nace la principal idea en la que el juego ponía sus cimientos, la libertad que tenían los jugadores tanto de morir como para realizar sus tareas. Los jugadores deberían decidir cómo jugar, este es un juego donde el jugador hace su propia historia. Según Gary, claramente esta es la filosofía de Raz en ningún tipo de restricción. El título no te penaliza por robar ni matar a otros jugadores, no hay un objetivo final y mayormente todo depende de lo que vos y tus amigos puedan hacer. Esto tiene una fuerte influencia en las emociones, por ejemplo, si ves otro jugador en el juego, en un principio le vas a tener miedo, pero luego de pasar un rato deciden embarcarse en una aventura y empiezan a confiarse. Esto le da mucha más importancia, porque los dos tenían la habilidad de matarse el uno al otro en cualquier momento, pero no decidieron hacerlo. Y el amistarte o matar otro jugador no se ve recompensado a través de un sistema de experiencia o porque una misión te lo decía, sino que actuamos por el simple hecho de hacerlo, por hacer nuestra propia historia. ¿Qué te detiene de matar a otros, de robarle a otros o que otros te puedan matar? Nada. Solamente tu habilidad, equipamiento y el código moral que las personas dentro del servidor sigan. Si estás cansado de que te disparen todo el tiempo, crea un refugio y armate. Todo esto fue lo que diferenció a Raz de cualquier otro tipo de juego de supervivencia online. Cada nuevo comienzo y server es diferente al anterior, ya que las reglas no existen. Esas las haces vos. Pero de igual manera, todo esto venía con algo negativo, y es que el darles tanta libertad y anarquía a los jugadores volvió a la comunidad del juego, en su mayoría, a una extremadamente tóxica. Es imposible caminar sin que te maten, te roben, te campeen desde una torre que ni siquiera podías ver o que todos los jugadores te insulten. Y es que sí. Raz es un juego frustrante. Uno tarda mucho en buscar sus cosas, pero tarda muy poco en morir, sobre todo en el early game del juego. Pero también, esa frustración es lo que hace realmente tan atractivo para muchísima gente jugarlo. Ya que el sentimiento de estar constantemente tenso y preocupado, es uno que no todos los juegos pueden recrear. Y el tema no es tanto ser tóxico dentro del juego, sino ser tóxico fuera de él. Ya que la toxicidad de esta comunidad, en un momento, llegó a tal punto de que hasta el mismísimo Hell, tuvo que someterse a internaciones, porque pasaba demasiado tiempo delante de la computadora trabajando en el juego y teniendo repercusiones muy negativas en su salud, como el deterioro y destrucción de su columna. Y ustedes dirán, ¿por qué no dejaba de trabajar y listo? Bueno, es que la necesidad de trabajar constantemente radicalizaba en la presión incesante de la comunidad porque siempre querían algo nuevo, y al salir eso nuevo, se terminaban quejando de lo que les daban, generando un circuito infinito de toxicidad. Pero retomando, en términos monetarios, al juego le fue muy bien y le sigue yendo extremadamente bien. Un par de meses después del lanzamiento del título, este se rediseñó de cero con el motor Unity, el cual es mucho más potente y permitió agregar mejores gráficos, tener un mejor rendimiento y, más importante, tener mejores cosas para hacer dentro del juego. Hoy en día, es uno de los títulos que está en su apogego gracias a la enorme cantidad de apoyos que está recibiendo por parte de los streamers y el juego promete muchísimo más, ¿quién sabe? Tal vez estemos viendo un fenómeno de surgimiento como lo fue Minecraft o simplemente un título que va a durar las siguientes semanas. Nadie puede saberlo. Pero, sin duda, Rust es otro ejemplo más de cómo la industria del gaming es un impredecible y cómo de un día para el otro todo puede cambiar. Lo que empezó con un joven Gary Neumann haciendo un mod de Half-Life 3 se transformó en un estudio de 30 personas haciendo alguno de los títulos más famosos y reconocidos de todos los tiempos. Todo es cuestión de tener una buena idea y ejecución. ¿El resto? El resto queda en manos de internet.